Que le gusta el mande, le gusta el mande, le gusta el mande Que le gusta el mande, le gusta el mande, le gusta el mande Escucha el mande, rap, rap, escucha el mande Escucha el mande, rap, rap, escucha el mande Vaya le gusta el mande, rap Ella baila por el mande, rap Vaya le gusta el mande, rap No, pues todo ese proceso fue muy divertido Porque lo que queríamos primero que todo era como contar también parte de una historia de lo que yo he vivido en Urrao, en Mejín, en la Comuna 13 y obviamente en el pueblo donde nací que se llama Yoró. Entonces quería unir la estrategia, era como unir el video con un paisaje de esas tres partes para que la gente conociera un poco de la historia de dónde viene el creador de Manderrán. Lo primero que queremos transmitir es esa alegría esa alegría que nos caracteriza en el Chocó, en Lloró, en Urrao también aquí en las montañas y obviamente hacer una función, una mezcla entre los ritmos colombianos, folclóricos y los ritmos que están de moda en Brasil como el Afrobeat. Ese era el primer objetivo, ¿cierto? Poner a la gente a gozar, a bailar con algo alegre. También queríamos con este video hacerle un homenaje un enfoque a los bailarines. También queríamos mostrar que Jackie Lemus es un artista muy completo que puede tocar desde sus instrumentos de perfección como la batería hasta bailar, hasta rapear y también puedes diseñar, direccionar todo esto que están viendo ahí por medio del video. Algo que quería mucho era en las partes donde íbamos a grabar, como por ejemplo aquí en Urrao grabar con artistas de acá, bailarinas por ejemplo el grupo de Karol Karol que fue a Luzna Mía a cinco años como también poder mostrar esos procesos de esas nenas y lo mismo fue cuando llegué a Lloro a grabar ¡Ay! ¿Quién vas a traer a grabar? No, vamos a grabar con artistas de acá del pueblo, bailarines. Entonces lo que queríamos era como en cada región donde fuéramos a grabar trabajar con los artistas locales de ese pueblo como dándole la oportunidad a esos artistas locales de que también muestren su talento. Si quieren escuchar la canción pues la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y si ya quieren ver el video está en YouTube prontamente también va a estar en la página de MandelRap en Facebook para que también lo puedan compartir en medio de Facebook. El video se llama Le gusta el MandelRap o ponen mi nombre Yequilemus así consiguen la canción los animo y la invitación es a que lo compartan se parchen lo pidan en la zona rosa pidan el tema con el video y nos apoderemos de él para que bailemos ahorita en diciembre con este tema que está muy muy pegajoso ya en el Choco lo están bailando.